con la pregunta número 5 del modelo de prueba de transición de este año. Dice lo siguiente. Por un medio se propagan dos ondas. Una de ellas hace que las partículas del medio oscilen en una determinada dirección. La otra hace que oscilen en una dirección perpendicular a la primera. ¿Cuál de las siguientes opciones permite determinar si las ondas son longitudinales o transversales? Primer elemento, recordar que algo perpendicular es algo que tiene 90 grados respecto a la otra cosa. Por lo tanto, si una de las partículas del medio está oscilando en esa dirección, por ejemplo, de arriba hacia abajo, la otra partícula distinta está oscilando en la dirección perpendicular, es decir, está oscilando, por ejemplo, de izquierda a derecha. Entonces aquí tenemos un ángulo de 90 grados entre la oscilación de la primera partícula y de la segunda. Ahora, para responder la pregunta necesitamos saber expresamente qué es una onda longitudinal y que es una onda transversal. Entonces, una onda longitudinal es aquella cuya dirección de vibración de las partículas es paralela a la dirección de propagación de la onda. En el fondo, si es que intentamos dibujar esto, por lo general uno lo dibuja como frentes de ondas que van como líneas separadas que se van juntando en algún momento. En el fondo, por ejemplo, si la dirección de propagación es en esa dirección, es decir, hacia allá se mueve la onda, las partículas están oscilando en la misma dirección. Por ejemplo, si yo amarro un papelito en esto, esa partícula se está moviendo en esa dirección. Eso es una onda de tipo longitudinal, son como una suerte de ondas de choque. En el fondo, es literal tirar un resorte, aplastar parte del resorte y soltarlo y esto empieza a vibrar en la misma dirección de propagación en la cual se mueve la onda. Mientras tanto, una onda transversal es aquella cuya dirección de vibración de las partículas del medio es perpendicular a la propagación de la onda. Y este es el clásico dibujo que uno tiene de una onda sinusoidal, que se llama, que es esta onda que sube y baja. Entonces, suponiendo que la onda se propaga en esa dirección, las partículas del medio, imagínense que yo colocara un papelito acá, esto se va a mover hacia arriba y hacia abajo, por lo tanto es perpendicular a la dirección de propagación. Y ahí tenemos los dos clásicos tipos de onda. Onda longitudinal, el ejemplo más clásico es el sonido, y hay una de las ondas sísmicas que también se propaga de manera longitudinal. Y onda transversal, el ejemplo más clásico son las ondas en las cuerdas, por ejemplo la cuerda de una guitarra, y en parte las olas del mar. Las olas del mar en realidad tienen una componente que también es longitudinal, pero lo que es más visual para nosotros es su componente transversal. Si yo coloco una boya en una ola, esta se va a mover principalmente hacia arriba y hacia abajo. Entonces, necesitamos conocer si la onda es longitudinal o transversal, por lo tanto necesariamente necesitamos saber la dirección de propagación, porque, por ejemplo, esta onda de acá que oscila hacia arriba y hacia abajo, yo no sé si esta onda se propaga de izquierda a derecha o arriba hacia abajo, y lo mismo en esta que está oscilando en 90 grados. Por lo tanto, que la dirección del movimiento de las partículas tenga 90 grados en realidad no me dice nada, porque puede ser que esta se esté propagando así y que esta se esté propagando así, o que se esté propagando así y la otra así, y distintas combinaciones. Por lo tanto, no tenemos cómo saber, si es que no conocemos la dirección de propagación, cuál es finalmente una onda longitudinal y cuál es transversal. Puede ser que tal vez las dos sean de un tipo. No lo sabemos, por lo tanto, la información 100% necesaria para esto es conocer la dirección de propagación de cada una de esas ondas que está ahí. Por lo tanto, esta es la opción C. ¡Gracias!